Estas proyecciones fueron publicadas en un estudio de mercado realizado por la agencia Invest in Bogotá y Euromonitor. Ambas firmas basan su estudio en la creciente demanda de este tipo de productos en el país. Agregan que no solo las industrias nacionales se verán beneficiadas ante este eventual crecimiento, sino que además esperan que las empresas extranjeras que ya se instalan en Bogotá sigan expandiéndose. En la actualidad, la capital del país tiene el 40% de las importaciones de este tipo de productos.